Bienvenidos de nuevo a este curso de CodeNighter ya en este sexto video tutorial donde terminaremos el ejercicio que empezamos a hacer dos video tutoriales de crear un pequeño micro blog donde mostramos un listado de artículos y en este video tutorial lo que vamos a hacer es la continuación, es decir, que le demos clic a cada uno de los títulos de los artículos y se convierten en una pantalla aparte en la descripción general del artículo, es decir, todo el detalle del artículo. Para ello vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo, vamos a abrir nuestro controlador Home nuestro modelo Artículos Model y nuestra vista Index vamos a comenzar por crear un nuevo método en nuestro modelo que se va a llamar Function Detalle Artículo y va a recibir por parámetro el ID de un artículo ID Artículo ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer una consulta como esta a la tabla a la tabla Artículos vamos a formatear por acá pero con una diferencia que va a tener un Word Viste B y lo va a comparar el ID de Artículo contra la variable ID Artículo que es la que estamos recibiendo por parámetro y en la parte inferior va a retornar esa variable consulta pero esta vez a través del método row ya que se trata de una sola fila porque estamos consultando un artículo únicamente y no como en este método que estamos consultando varios aquí al igual que result pueden pasar resultarray y no se los devolverá en forma de objeto sino en forma de arreglo como les dije en el video anterior yo prefiero trabajar todo en forma de objeto ya que es una sintaxis más sencilla y aquí vamos a ir comentando esto muestra el detalle de un artículo por ID y guardamos ahora en nuestro método en nuestro controlador home vamos a crear también un método nuevo que es Function Detalle Artículo el que al igual que el otro método del modelo va a recibir un ID de Artículo por parámetro y aquí va a llamar a this Artículos Model Detalle Artículo y pasamos ese parámetro que está allí aunque lo más aconsejable es antes de pasar el parámetro limpiarlo creamos la variable ID Artículo para que no haya confusiones ID Limpio sea igual entonces aquí vamos a utilizar la variable this security el método xss clean y colocamos ID Artículo y aquí al final vamos a pasar el ID Limpio esto es parte de la clase security de CoinNiter y tiene un método xss clean que nos previene ataques de cross-site en nuestro sitio web por eso lo estoy utilizando aquí como ustedes lo están viendo y por supuesto al igual que en el método principal vamos a asignarlo a un arreglo llamado datos y a un índice llamado detalle allí se va a guardar los detalles de nuestro artículo igual vamos a crear esto lo vamos a completar luego y vamos a llamar a una vista de la misma manera dislo outview si ven es el mismo llamado pero aquí vamos a crear una vista llamada detalle entonces para ello vamos a carpeta views un nuevo archivo php que se llame detalle le vamos a guardar y vamos a copiar y pegar todo lo que tenga index aquí ven como ven entre index y detalle se están repitiendo bastante código como es esto que está aquí arriba esto que está aquí abajo es el mismo código y eso nos podemos ahorrar el trabajo utilizando plantillas pero para eso eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial entonces aquí vamos a darle igual va a recibir la variable título en la parte de arriba y de contenido ya nos vamos a mostrar esto para que sea diferente y no vamos a utilizar un for each porque no vamos a estar recibiendo varios artículos sino uno solo formateamos lo dejamos tal y cual como está inclusive esto vamos a subirlo ya no necesitamos tenerlo tabulado de esa manera para que ocupe mucho menos espacio formateamos ahora ya está listo la visualización pero falta crear que cada uno de los títulos se convierta en un enlace hacia esa pantalla detalle artículo para ello vamos de nuevo a abrir el archivo index y vamos a crear una variable que se llame url url igual va a ser igual aquí vamos a crear una url de la siguiente manera que diga artículo número de artículo y el nombre del artículo de esa manera se va a hacer la estructura de nuestra url entonces vamos a comenzar colocando artículo slash luego vendría el id de artículo para ello tendremos que concatenar a través de ítem y de artículo y finalmente volvemos a concatenar con un slash y concatenamos de nuevo pero esta vez con el nombre del artículo formateamos y en aquí en el h3 en lugar de mostrar un simple eco vamos a mostrar a través de la clase anchor del método anchor lo siguiente para explicarle un poco el funcionamiento de anchor vamos a abrir aquí la documentación y vamos a lo que es el helper url por aquí está anchor que dice crea un link estándar basándose en su url de sitio local es decir va a crear un link de esta manera y en la primera el primer parámetro van a ser los segmentos de la url y el segundo el texto que va a mostrar el link y el tercero son atributos el tercer el tercer parámetro es algo opcional entonces que va a recibir en primero los segmentos los segmentos es de esto que creamos aquí arriba primero va a ser $url y lo segundo el texto a mostrar que sería el nombre del artículo guardamos actualizamos en el sitio web y como vemos ya son enlaces pero que pasa vamos a darle clic a uno por ejemplo eliminar espacios mediante php y en primer lugar me deja las letras mayúsculas algo que no es bueno para el SEO y los espacios de igual manera no es bueno para el SEO para ello nos vamos a valer de dos de dos helpers de codeniter al igual que no estamos valiendo del helper url para ello vamos a ir aquí al autoload por aquí ya yo había cargado el helper url en autoload y también vamos a cargar el herpet text que lo vamos a necesitar entonces que es lo primero que vamos a hacer vamos a dividir la variable url en dos variables separadas vamos entonces a crear de nuevo la variable url pero esta vez vamos a hacer lo siguiente cortamos esto que tenemos acá y lo pegamos aquí abajo entonces la variable url le va a contener artículo slash el id de artículo más otro slash y luego le concatenamos en la parte de abajo por eso el punto el nombre del artículo pero esto va a ser exactamente lo mismo que tenemos aquí no nos va a solucionar nada lo que vamos a solucionar ahora es eliminar los espacios en blanco que hay en la url esto que estamos viendo aquí estos son espacios en blanco codificados si vean por aquí abajo en la barra de estado que sale exactamente bien el nombre del artículo para ello vamos a utilizar lo que es la función de uno de los helper de codificator que es url title ese es el helper url le colocamos url title y él recibe tres parámetros el primer parámetro es el separador es decir el carácter por el cual va a sustituir los espacios vamos a decirle que cada espacio lo sustituya por un guión el segundo es el string donde va a buscar ello en este caso el nombre del artículo y el tercer parámetro es un parámetro opcional si no lo colocan está configurado a false como en este caso vamos a ver que es lo que hace vamos a darle click a este perdón hubo una falla aquí y es en el orden de los de los parámetros primero se pasa el string donde se van a buscar los elementos en el segundo por el cual van a sustituir los espacios y el tercero es un parámetro opcional como les digo si no lo colocan va a estar en false vamos a actualizar de nuevo vamos a darle click si ven me eliminó los espacios en blanco con guiones me los sustituyo por guiones pero ahí sigue habiendo un problema y es que me está dejando las letras en mayúsculas para eso es el tercer parámetro si lo coloco en true me va a sustituir las mayúsculas por minúsculas actualizamos y aquí está una url bien formada es decir una url amigable pero hay un problema en el caso de este que tiene un acento vamos a ver cuál es vamos a dar click la letra u como posee un acento él me la reconoce como un carácter extraño y me lo elimina de la url y eso no es lo que yo deseo lo que yo deseo es que me quite el acento y me deje la u tal y cual como está para ello antes de llamar al url title vamos a tener que hacer lo siguiente en la parte de acá dentro del primer parámetro vamos a utilizar una función del helper text que se llama convert accent charter si ven siempre el coiniter me indica el nombre de la función y me dice de dónde lo esté extrayendo en este caso el text helper punto php él recibe un solo parámetro el cual es este convert accent charter y me va a cambiar todos los caracteres acentuados actualizamos cuando demos clic si ven ya la u está perfecta dónde está esa configuración de este helper aquí en donde dice por acá foreign charts aquí está como ven cada vez que encuentre una u acentuada como está aquí la va a sustituir por su equivalente sin acento igual que la mayúscula para eso es la configuración foreign chart que vimos en uno de los primeros video tutoriales entonces ya tenemos estructurada bien nuestras urls vamos a ver si existe algún error con date si bien date tiene dos paréntesis al final vamos a darle clic pues no hay ningún error está correctamente y nos quita los dos paréntesis no deseados ahora tenemos que hacer que cada vez que demos clic en uno de estos enlaces se redirija al método al controlador honk y al método detalle artículo y le pase el id de artículo por parámetro ¿cómo hacemos ello? eso lo vamos a hacer con el archivo routers.php vamos a crear una nueva ruta regla de ruteo root igual comillas entonces vamos a estructurarlo de esta forma palabra artículo porque siempre va a ser artículo no va a variar en este ejemplo por supuesto artículo el segundo es un número que va a poder cambiar entonces vamos a decir que va a ser valor numérico esto es un comodín que ellos mismos lo llaman aquí arriba por acá está el ejemplo perdón está en la documentación en la parte que dice ruteo URI aquí está toda la explicación pueden echarle leer un poco lo que es esto cómo se trabaja y nos habla de esos comodines aquí están num y el tercero es una cadena de texto pero puede tener otro tipo de símbolos por ejemplo guiones para ello nos presenta el siguiente comodín en realidad nos presenta estos dos comodines num para caracteres numéricos y ani para caracteres alfanuméricos esto lo vamos a redirigir al controlador home al método detalle artículo y cómo hacemos para pasar el parámetro de la siguiente manera vamos a identificar en la url qué parámetros son los que queremos pasar en este caso qué parámetro deseamos pasar el segundo segmento de la url que sería este 4 entonces para convertirlo en variable debemos pasarlo entre paréntesis y en el segmento correspondiente de de esta parte del ruteo decimos dólar 1 es decir la primera variable que se encuentra en esta parte la va a pasar aquí si no la cierro en paréntesis pues no me la va a reconocer como variable debo encerrarla siempre en paréntesis entonces ahora si actualizamos el navegador nos dice que la página solicitada no existe vamos a ver qué pasó ok aquí es detalle artículo actualicemos y ya está cargando bien pero hay una serie de errores vamos a revisar cuáles son esos errores vamos a ir nos guiando por aquí el primero la variable item no existe en la vista detalles en la línea número 9 eso es por lo siguiente si ven aquí este item lo habíamos creado era para el for each aquí va a ser directamente la variable detalle que estamos pasando por aquí a través la arreglo datos entonces todo lo que sea item lo vamos a cambiar por detalle guardamos y actualizamos en el navegador ahora si está cargando perfectamente es más vamos a borrar esta hr que tenemos aquí ya no lo necesitamos y parece que no hay errores pero fíjense aquí en el title aquí hay un error vamos a ver el código me dice que la variable título no existe y es porque no la estamos pasando si ven él está esperando aquí una variable título no le estoy indicando cuál es pero yo lo que quiero es no que cada tenga un título estático siempre sino que este nombre del del artículo se pase aquí como título ¿cómo se hace eso? de la siguiente manera luego de haber consultado los detalles del artículo creamos otro arreglo datos y decimos título y no va a ser de esta manera un título escrito directamente sino de la siguiente buscamos en el arreglo donde tenemos los detalles y decimos que sea el nombre del artículo actualizamos y si ven ya está pasando directamente aquí eliminar espacio mediante php el nombre del artículo vamos a ver el de los menús crear menos con php perfecto entonces ya vimos como se crea el el detalle del artículo de una manera ahora vamos a verlo de otra manera ¿por qué? a mi no me gusta por lo general pasar y deje aquí en la url me parece que se ven feos y no son amigables tampoco para las url entonces vamos a crear otro método diferente tanto en el modelo como en el controlador como en el archivo route.php y la manera en que vamos a estructurar la url vamos a empezar con el modelo este lo vamos a dejar comentado y vamos a crear otro que se diga igual función detalle artículo pero que ahora lo busque por el nombre del artículo un poco más amigable y vamos a decir muestra el detalle de un artículo por su nombre la consulta va a retornar lo mismo como acá igual va a ser un row que va a retornar pero el word va a ser diferente this db word ahora buscar por el nombre del artículo y lo va a comparar contra esta variable el nombre artículo formateamos un poco y listo en el home vamos a comentar de igual manera esto también muestra un artículo por id lo comentamos y creamos otro que se llama función detalle artículo nombre de artículo el comentario que le vamos a colocar es muestra un artículo por nombre también vamos a usarlo de la misma manera que está acá el título lo vamos a crear igual y vamos a llamar a la misma vista solo que aquí va a ser un poco diferente vamos a eliminar esto mientras tanto para darles un ejemplo está configurado para que busque por nombre y vamos a crear en el route vamos a comentar este creamos uno similar va a ser de la siguiente manera va a ser la palabra artículo pero ya no vamos a pasar ningún valor numérico sino solo el valor alfanumérico la misma $1 porque es la primera variable que se encuentra en la regla de ruteo para ello también vamos a modificar aquí nuestro index.php vamos a eliminar lo que es aquí el id de artículo y solo nos quedamos con el nombre vamos a actualizar vamos a darle clic a este si ven dice mi dominio artículo y la palabra eliminar espacio mediante php pero hay un error ¿cuál es el error? que no está consultando nada en la base de datos ¿por qué? porque la sentencia está generando cero resultados vamos a habilitar algo que en CoinHater se llama perdón abrí la documentación que no era que se llama perfilando tu aplicación vamos a buscarlo por acá y vamos a habilitar el profiler vamos a colocar en true ya van a ver que hace esto esto debemos colocarlo en el controlador esto al final me va a dar una serie de estadísticas al final de la ejecución de mi sitio web y me va a dar la sentencia SQL miren la sentencia SQL que está ejecutando select todo de la tabla artículos donde nombre artículos sea eliminar espacios mediante php si ven la sentencia está recibiendo los guiones y no va a encontrar nada en la base de datos que se parezca a esto es más ni siquiera podemos usar un web ya van a ver por qué lo primero que vamos a hacer es intentar limpiar los espacios del nombre del artículo vamos a limpiarlo como lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a decir nombre limpio y vamos a usar la función de php strreplace que hace esto busca busca caracteres en una cadena y lo sustituye por otro que carácter vamos a buscar el primer parámetro que nos pide el guión por qué carácter lo vamos a sustituir por un espacio en qué string en el nombre del artículo actualicemos de nuevo y sigue sin consultarme nada a pesar de que ya no perdón no los elimino vamos a ver qué pasó aquí ah perdón aquí no estamos pasando nombre limpio al parámetro nombre limpio actualizamos no me consulto nada y dice que el nombre de artículo está vacío aquí me equivoqué aquí dice repeat aquí es replace ahora si actualicemos y lo consulto muy bien funcionó perfectamente porque está ejecutando esta esta sentencia que está aquí abajo es decir que lo que sepa que el nombre de artículo sea igual a este pero hay un problema que es que con el menús también lo ejecuta de la de igual manera pero creo que con date debe dar un problema aquí está el problema ¿por qué? en la base de datos el nombre del artículo actualizamos es formatear fechas con date y tiene los paréntesis y yo en la sentencia le estoy pasando date sin los paréntesis entonces eso es un problema ¿por qué? porque no me va a consultar artículos que tengan datos extraños o sea caracteres raros en el nombre para ello vamos a crear la tercera solución a este problema la cual es crear en la base de datos una URL con la cual yo vaya a consultar vamos aquí en nuestro Workbench vamos a agregarle un nuevo campo a la tabla le vamos a llamar URL artículo va a ser un barchar de 150 y lo vamos a colocar por acá guardamos y vamos a sincronizar el modelo utilizamos aquí la base de datos y que vamos a crear en este campo una URL por la que yo vaya a consultar es decir crear menús con CSS sería la primera la segunda sería formatear fechas con date la tercera sería transiciones utilizando CSS3 y la última eliminar espacios mediante PHP para que creamos esto porque como vieron aquí me consulta correctamente vamos a desactivar el profiler voy a colocarlo en false este artículo me lo consulta correctamente este me lo consulta correctamente y este me lo consulta correctamente pero el date al tener este tipo de carácter no me lo va a consultar correctamente entonces yo para mayor seguridad en la consulta lo que hago es esto cuando registro un nuevo artículo creo una URL para tal artículo y entonces eso nos ahorra bastante trabajo por ejemplo en el index nos va a ahorrar esto que tenemos acá y directamente en el anchor vamos a imprimir a través de la variable item la URL del artículo que tengamos en la base de datos por supuesto siempre con la palabra artículo slash por delante actualizamos me está funcionando perfectamente y aunque me está funcionando correctamente pero date sigue con un problema porque no hemos actualizado aquí el controlador vamos a comentar esto vamos a copiarlo primero lo comentamos vamos a crear uno nuevo y vamos a decir que este va a mostrar un artículo por URL vamos a desalivitar el profiler ya no lo vamos a utilizar más ya no vamos a tener que estar limpiando esto solo de la siguiente manera igual que lo hicimos aquí con el xss clean para estar seguro que no nos están metiendo sentencias SQL por las URL o quieren violar la seguridad de nuestro sitio web vamos a recibir aquí la URL del artículo vamos a mandarla a limpiar y vamos a decir URL limpia y la pasamos aquí al parámetro y en mi modelo voy a crear otro nuevo y a copiar aquí voy a pegar acá abajo comento esta detalle artículo pero a través de la URL del artículo aquí voy a recibir esto y URL artículo actualicemos aquí este nos consulta perfectamente este también nos consulta de manera perfecta y el date también nos consulta de manera perfecta al igual que el menú con CSS ¿por qué? porque ya yo sé qué es lo que tengo en la base de datos y lo puedo consultar de manera más segura que estar adivinando como lo estamos haciendo anteriormente entonces ¿qué vimos en este video tutorial? la manera de consultar el detalle de un artículo mediante un enlace lo hicimos de tres maneras la primera fue a través del ID del artículo perdón la segunda a través del nombre del artículo y la tercera fue creándole un nuevo campo a la base de datos llamado urlartículo que va a ser la que consultemos a la vez que nos ahorra trabajo en nuestro índex de estar creando una estructura de url y nos ahorra trabajo en nuestro controlador porque no tenemos que estar eliminándole los guiones a la url como en este caso pero si siempre nos debemos asegurar de limpiarlo con xss clean lo que ustedes reciban de un formulario con el que tenga interacción el usuario lo que reciban de url siempre limpienlo porque nunca sabemos las intenciones que tenga uno de nuestros usuarios también en el modelo creamos tres métodos diferentes el que consultaba por ID del que consultaba por nombre y ahora el que consulta por url y por supuesto en el route este mismo no funciona tanto para el nombre como para url porque tiene la misma estructura bueno espero les haya gustado este video fue bastante sencillo este 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 ejemplo que realizamos en estos tres videos en estos tres videos perdón y bueno espero vayan entendiendo un poco más como se trajo con Codeigniter ya recuerden compartir todos mis artículos compartir mis videos para que ayuden que mi sitio web crezca ya está creciendo más ya recibe alrededor de entre 150 y 180 visitas diarias mi meta es que reciba 200 visitas diarias estoy bastante cerca y bueno en Youtube ya tengo bastantes suscriptores ya me creo que me acerco a los 50 al igual que hay usuarios en la comunidad ya se acercan los 900 usuarios y bueno la popularidad del sitio web en las redes sociales está subiendo bastante y bueno espero puedan hacer clic en mis anuncios de Accent para que ayuden un poco al mantenimiento de mi sitio web si ustedes son desarrolladores y tienen Accent deben saber que eso no genera mucho pero entre todos ustedes que ven mis videos que vayan haciendo clic en ellos pues puedo conseguir unos ingresos significativos además si van descargando los archivos que coloco en los videos también generan un cierto beneficio bueno eso es todo por este video tutorial nos vemos en el siguiente donde vamos a utilizar una plantilla vamos a ver como trabaja CoinEiter con plantilla y a la cual le vamos a adaptar este pequeño bloque que hicimos bueno eso es todo por este video se despide ordenar en mi sitio web programación punto com punto ve nos vemos en el siguiente video tutorial hasta luego un saludo Gracias.